Buenas noches, señoras y señores diputados, vengo a presentar una reserva al artículo 113A del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de hacer una modificación a la tasa de retención del ingreso mensual, de tal manera que dejo a su consideración la propuesta ya entregada. Y también quiero aprovechar para presentar una reserva al artículo 18D, fracción cuarta, segundo párrafo y 18H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para eliminar el penúltimo párrafo del artículo 113C de la Ley del Impuesto sobre la Renta y eliminar el artículo 90Bis del Código Fiscal de la Federación. El propósito de esta reserva es quitar la penalidad a las empresas, a las plataformas que pudieran establecer reticencia para registrarse dentro del sistema fiscal mexicano. En la Comisión de Hacienda se dictaminó una propuesta, primero para la desconexión, después para establecer un bloqueo y en el transcurso de estas semanas se ha venido discutiendo y analizando, platicando con las principales plataformas que operan a nivel internacional y hay un acuerdo explícito de carácter voluntario y una certeza, una seguridad para que estas plataformas se registren dentro del sistema fiscal mexicano y puedan contribuir y aceptar la retención del impuesto al valor agregado. Por tal motivo, consideramos que ni el bloqueo ni la desconexión proceden, sino que estamos aceptando este compromiso explícito de que cumplirán con todas las obligaciones fiscales que la nueva reforma, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, ha establecido para retener los impuestos al consumo y de esta manera contribuir como lo hace cualquier empresa establecida en nuestro país, cualquier plataforma establecida en nuestro país, pagando religiosamente los impuestos que por ley se han establecido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.